Y pensando en ti mujer, no sé qué pasa cada vez que yo te miro, pensando en ti mujer, no sé, yo no sé si está bien, que me enloquece con... Estamos en el último bloque y se nos ha hecho realmente corto conversar con Beto Saldarriaga, chef peruano, de momento uno de los chefs o el chef más conocido de la televisión ecuatoriana y se escucha en ese ruido de bebé es porque Beto es papá por fin, ya así todo grandote y luego de una falta familiar, como sucede finalmente en la vida es así, Dios le ha enviado un bebé y le ha enviado una esposa y ya tiene más raíces ecuatorianas que muchos. Beto, te decía, bueno, la cocina, la gastronomía peruana, de la cual creo yo eres uno de los precursores, se diversificó, se amplió y hoy podemos encontrar un restaurante peruano en Japón, hoy podemos encontrar un restaurante peruano en Canadá. ¿Qué falta para que la gastronomía ecuatoriana, que es riquísima, que es tan, como tú tienes que haberlo experimentado, tan amplia, pueda por fin ser conocida en el mundo? Tiene mucho que ver con los ingredientes, porque digo yo, es más fácil encontrar un pescado crudo en cualquier parte del mundo y camote que por decirte banano o el plátano verde que nosotros lo usamos para muchos de nuestros platos. Sí, bueno, el tema un poco era, pasa y yo lo siento por la parte publicitaria, ¿verdad? El Perú invirtió mucho, yo sé que aquí en Ecuador el Ministerio de Turismo. Es un tema estatal, ¿no? Sí, porque se hicieron muchas cosas, la marca Perú, desde la época de Fujimori, claro. Exacto, entonces todo eso fue ya con tiempo, ¿no? Eso fue con tiempo, entonces definitivamente fue ayudando, fue ayudando mucho a este tema de la publicidad, ¿no? Aquí en Ecuador, y si es que hablamos netamente de la cocina, yo puedo decir que el Perú, así como tiene muchos climas, como tiene muchos pisos altitudinales, donde encontramos distintos ingredientes, lo mismo pasa en Ecuador, la variedad de platos, lo mismo pasa en Ecuador, yo estoy seguro que ni la gente de Guayaquil sabe la cantidad de comida que puede encontrar en el Oriente, en Esmeralda, nombres de platos que ni te imaginas. Hay, existimos guayacos que nunca han comido un tapado esmeraldeño. Exacto, a mí me encanta hacerlo aquí, me encanta, por ejemplo, hay gente que nunca sabe los dulces, por ejemplo, los dulces de Manaví, uno va a comer los dulces a Rocafuerte, cientos de variedades. Y con qué delicadeza. Y con qué delicadeza, cómo se mueve el turismo. Los helados de salcedo, o sea, es como estar, digo yo, perdón la comparación, no sé si viene al caso, como estar en Suiza, en ciertas partes de la sierra, hay un cantón que se llama Salinas, una cantidad impresionante de quesos en todas sus formas, yo no sé si en el resto de Latinoamérica hay así. Yo, la verdad, uno de mis sueños es más adelante, recorrer con cámara en mano, pero ya con algo estable, obviamente, que yo ya esté seguro de mis cosas, porque eso requiere de tiempo. Venga a tu restaurante a un miniaturón y te vas a ir meses a recorrer a Ecuador. Exacto, sí, y fue justamente eso lo que hicimos con el restaurante, porque el restaurante cerró y yo dije, ok, después de analizar todo dijimos, el mejor restaurante de España, el Bully, que es de, bueno, es muy conocido a nivel mundial, cierra sus puertas cada cierto tiempo, y siendo el mejor restaurante del mundo, teniendo reservas de un año de anticipación. Decide irse. Decide cerrar para reinventarse. ¿Cómo se llama el restaurante? Yo voy a decir eso. El Bully. El Bully. Ajá, sí, de España. Entonces, esto de aquí, realmente, para mí, es muy importante sumar para que la cocina ecuatoriana siga adelante. Por supuesto que yo sé que hay algunos chefs de otros canales amigos que me tiran a la punta, no tengo que ser este adivino, ¿no? Claro, es envidia también. Pero ya eso es cuestión de ellos. Claro, es envidia. ¿Me explico? Porque si la gente me sigue, si quieren contar con mis servicios, es porque, gracias a Dios, actualmente... Y aparte era muy agradable. El rating se mide en vivo. Claro. Entonces, podemos saber perfectamente qué receta pegue y qué no receta pegue. Claro. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Ahora mismo en Guayaquil o en Ecuador, digo, podrán haber unos 100 restaurantes peruanos, entre grandes, pequeños, medianos, y entre los que venden comida peruana, sin que esa sea la total especialidad. Te pregunto, y dímelo con toda la sinceridad del caso, ¿existe en Lima algún restaurante de comida ecuatoriana exclusivamente? Yo estoy casi seguro que no. Bueno, existen algunas personas que lo hacen, pero no hay un local conocido que tú digas, oye, vamos a comer comida ecuatoriana, no hay. Ok. No hay. Aquí tú puedes decir en Guayaquil, vamos donde Beto, que sabes que va a haber todo peruano. Exacto, sí. O en la Chabuca de Saquene. Sí, por ejemplo, es más, con todos los restaurantes amigos peruanos, hay una amistad, ¿verdad? Obviamente somos competencia, cada uno se reserva lo suyo, no podemos dar todo el golpe. Sí, lo que pasa es que el ceviche es al paso, es al momento, ¿verdad? Entonces hay muchos puntos de venta que se hacen al momento, ¿no? En este caso aquí en el restaurante tenemos un tiempo para el resto de platos normales, ¿no? Por lo que necesitamos un tiempo porque todo se hace al momento. Acá tenemos una preproducción, pero al momento que piden el plato es que en el momento mismo que se prepara. Ahora, ¿el pisco es peruano o chileno? El pisco es peruano porque la ciudad de Pisco queda en Lima, en Ica, bueno, ciertamente. En Perú. Sí, y yo no podría decir lamentablemente lo mismo que siento con Ecuador que con Chile, ¿verdad? Porque, bueno, se han vivido ciertas cosas, ciertas cosas que son muy duras, ¿no? ¿Y el ceviche es ecuatoriano o peruano? El ceviche es de Latinoamérica, todos los países tienen su ceviche, otros lo tienen como un cóctel. Aquí en Ecuador lo tenemos de varias formas, hay unos tipos de cóctel, hay otros con agüita de camarón, hay otros con agüita de pescado, hay otros que te ponen las cositas aquí para que uno mismo lo haga. Y existe el ecuatoriano que no reconoce el ceviche peruano, que cree que es otra cosa y no... Y mira, algo muy curioso, porque aquí normalmente el ceviche peruano, o sea, el ceviche peruano a veces está en la mentalidad que es muy seco, que es muy ácido de limón, que es muy picante y que es crudo, ¿verdad? Entonces yo, el tiempo, es un ejemplo de lo que yo decía, como yo me he ambientado la idiosincrasia de la ciudad, para que mi ceviche peruano no deje de ser peruano, pero tenga cierto acoplamiento. Lo hacemos un poquito más jugoso, como la leche de tigre, lo corto un poquito más, no tanto, que no se vea crudito por afuera. ¿Has decidido hacer precursores, es decir, alumnos que sigan tu carrera? Sí, pero me he vuelto muy celoso. Sí, me he vuelto muy celoso. Y es que de ahí te puede salir una competencia no sana. Exactamente. O sea, alguien que ya sabe preparar cuatro platos y te pone inmediatamente... Es que me ha pasado, que yo me paso entrenando gente, en otros locales no hay que... Pero eso no es como parte de... Es parte de, por eso es que ahora tomo mi provisión, para que no tener sorpresas más adelante. Porque es lógico que una persona, supongamos, toda persona buscó de pronto cambiar de ambiente, de pronto ganar un poco más, de pronto, qué sé yo. Entonces, siempre estamos constantemente viendo oportunidades. ¿Qué pasa si es que a uno de mi equipo de trabajo lo llaman de un buen hotel y tiene una oferta, una entrevista? ¿Qué va a ir a decir? Que sabe comida peruana. Y que su... Y que yo le enseñé, y que tal, y que tal vez de trabajo. Y le ponen a preparar un servicio. Y lo ponen a hacer todo lo que yo sé y pum, se lo llevan. Entonces, que yo me quedo, invertí tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Invertí dinero, aunque uno no lo crea, porque siempre hay un gasto de mantenimiento, de alimentación y todo para el personal, aparte de lo que ganan, ¿verdad? Y no es saludable. Es decir, tienes miedo a la poca ética de alguna gente. Sí. Exacto. Que ya con un cursillo dicen, soy chef. Exacto. Entonces, lo mejor que yo he podido hacer actualmente, y a veces me miren mal, es que cada vez que quieren una asesoría mía, o quieren que yo les brinde mis platos, hago un buen contrato, ¿no? Donde yo, simplemente, mientras yo no esté, o yo no autorizo que mis platos se hagan, no se pueden hacer, ¿no? Si, igual, si es que yo ya no llegara a estar, o si es que el personal se llegara a ir a otro lado, no pueden hacer mis platos. Y ese es un tema, ¿no? Que yo le he dado mucha vuelta, ¿no? Porque definitivamente ya me ha pasado, y no quiero que me siga pasando, porque la verdad es que yo al enseñar, enseño mis secretos. Claro. Si me explico que no se los doy a nadie. O sea, tú no te, tú te entregas por entero cuando te tratas de enseñar. Exacto, porque yo no puedo enseñar algo de que, de que, no, no, o sea, si yo estoy en el restaurante, y el ceviche tiene que salir como si lo hiciera yo, entonces yo tengo que dar los secretos. Obviamente yo paso en cocina, pero hay momentos en que tengo alguna grabación, o me tengo que ausentar, entonces en esos momentos claves, la gente tiene que estar capacitada con todos mis sazones, ¿verdad? A mí me ha costado 20 años de trayectoria, de profesional en cocina, o sea, desde que yo estudié, estoy hablando desde los 18 años, para yo todo lo que sé poder proyectarlo. O sea, yo tengo mi manera de cocinar la cocina peruana, ¿verdad? Pueden haber muchos chefs peruanos y cada uno es un intérprete de su comida. ¿Sí me explico? Si quieren mi comida, pongo mis reglas. Yo creo que es lo más saludable para que después no hayan problemas. Así sea familia, me ha tocado también con familia, ¿no? Y es peor. Es más, tenemos propuestas y lo vamos a hacer. Una sorpresa, estamos ya por abrir Paprika en Portoviejo. Bueno, claro, yo te decía hace rato que de pronto a mí Manta me parece mucho más movida y comercial, pero debe ser que yo no conozco tanto Portoviejo, como sí tengo la suerte de conocer por justamente grabación de programas y grabación de spots, conocer Manta con muchísima más profundidad. De hecho la considero mi segunda ciudad. Yo quiero llamar a tu esposa que se ponga aquí en el medio para que la gente se... Sueldo no va a hablar igual, venga, para que la gente la conozca. Venga, venga, está fónica. Este es un negrito. Se dedicó también a la carrera artística. Y además que tiene excelente sazón. Ella y yo, boom, es mi consejera. Para recetas, para todo. Que bueno que te ayude. No va a hablar por dos razones. No tiene micrófono y está fónica. Pero te puedes quedar ahí porque vamos a despedir el programa contigo y agradecerte por tu hospitalidad y ser tan linda. Y nada, quiero que nos recomiendes por favor tu local exactamente donde queda. Alguna gente te sigue buscando en La Alborada. Sí. Porque ahora mismo que yo venía, tuve que dejar a un amigo y le digo, voy a grabar donde veto. No, a mí se está escogiendo un lugar equivocado. Es para... No, le digo, ya se cambió hace como 20 años que se ha cambiado. Entonces la gente sigue reconociéndote como en el local de La Alborada, que era muy lindo, pero que también este está mucho mejor y que lo estás como que redecorando. Sí, sí, lo estamos terminando la segunda parte y todo. Bueno, el proyecto en realidad es ya tener más adelante la escuela de cocina. Entonces para mí, bueno, es muy importante, gratificante todo esto. Me llena la cocina, lo hago con amor. ¿Se casaron solamente desde donde haya? Sí, no, estamos casaditos. Nos van a compartir con nosotros para luego... Sí, claro, sí. Estamos en La Garzota. Sí, estamos... Frente a... Señor Ceviche no tiene concepción etimológica, por lo que no se puede patentar porque es un nombre común. Sí, como un señor tango. Entonces yo soy... Señor Ceviche del Chef Beto, por si acaso. Señor Ceviche del... Porque hay varios que dicen Señor Ceviche, no. Señor Ceviche del Chef Beto aquí en La Garzota. Ok. Ya, en La Garzota, Manzana 6, 9, Villa 29. A 100 metros de la móvil. ¿Y tus redes sociales? Arroba Chef Beto. La vas a poner aquí abajo, Humbertito. Sí, o en el Facebook, Beto Saldarriaga. Tan entretenido. Sí, para que ustedes puedan venir, puedan probar de mis manos, sobre todo, porque eso sí, en esta etapa también yo dije, cero activación en los fines de semana. Los fines de semana yo desde que abro... Si, tú en verdad estabas haciendo publicidad. Sí, yo estaba haciendo mucho eso, pero me iba. Ok. Y la gente venía, ¿y dónde está Beto? Una cosa es que yo de vez en cuando... No esté. No esté, pero otra cosa es que yo ya me dediqué los fines de semana a no estar. Me tocaba estar en Quevedo a las 5 de la tarde, me tocaba estar en Guava Ollo. No, no, pues es que hay carpes solo. Entonces tenía que salirme, escaparme, la gente venía. Hacer lo que eres tú, que eres un señor. Exacto, así que si vienen, yo los espero aquí. Te damos un besito a ustedes para que la gente... Mi amor, gracias por todo. En la boca, por favor. Ángel, yo te agradezco siempre por todo el cariño. Y ahora voy en el programa. Humberto, ¿no es la toma? Antes tengo otro besito, por favor. Es el beso de Perú y Ecuador. Una manada que conquistó al, creo yo, el mejor chef peruano que está aquí en Ecuador. Gracias, gracias. Y este, ¿por qué fracasó Gastón Apurio que puso en San Borondón un restaurante y lo cerró? Este, por tener muchos restaurantes, no, no... Y mira, mira que... No puedes descuidar. Mira que Astrid... Y eso que él vino a la inauguración. Y mira que Astrid y Gastón estando en Quito y siendo uno de los mejores restaurantes del mundo... Podríamos decirle que tú le has ganado a Gastón Apurio aquí porque tú sigues funcionando. Digamos que... Sí, técnicamente. El tiempo me dio la oportunidad de darme cuenta qué es lo que tenía que proyectar. No como yo, la mentalidad de un limeño de una que viene y quiere hacer lo que se hace allá es difícil. No, no. Vas contra marcha. Gracias al Chesueto y a su guapísima esposa por recibirnos aquí en El Señor Ceviche. Ella está fónica y sin micrófono. Nos la pedimos con el aplauso al volver el cantante guayaquileño Justin Ramírez. Se ha separado de Wilson Franco y nos tiene ya su propia producción. Así que vamos comiendo, vamos picando algo mientras también viene. No, gracias. Siempre están amables con todos nosotros. Gracias. Y pensando en ti mujer Yo sé qué pasa cada vez que yo te miro Pensando en ti mujer No sé Y yo no sé si está bien Que me lo pido Que me lo pido Gracias.